Música Para mí una biblioteca es un lugar donde uno comparte y juega con todos, hacemos actividades y nos reunimos más entre todos y nos generamos mala guerra, sino más juntos y todo. Música Una biblioteca, un espacio tranquilo donde uno puede compartir con sus amigos, reír, leer y pasar un tiempo agradable. Música La biblioteca me ayuda mucho, mucho. Música Tienen la República de Estados Unidos. Música Ya no hay tanta guerra, sino más se ve como más amor entre todos. No hay más guerra. Música ¿Cuál es la importancia para todos los que vienen en la biblioteca? Yo aprendí que hay que... ¿Cómo que se llama eso? Música Música Como a mí me mandan actividades de la escuela, yo ya tengo que venir a hacerla acá. Porque como en mi casa no hay computador, ni tablet, ni celular, entonces acá vengo a leer los libros, el internet, etc. Todos vienen casi siempre porque hay buen cuidado de los materiales, buen cuidado de las cosas. Y voy a la escuela, la profesora me coloca muy bien, eso. Ahí voy cerrando los temas, eso. Paso de año. Muchos solo vienen a la biblioteca para el internet. Sí, pues aquí se maneja de todo tipo de público, desde personas, digamos, de bajos recursos hasta personas que, digamos, de cierta forma son de otros lugares y acogen esta biblioteca. Porque como te refieres, el aprendizaje es más allá. No es solamente ver a nivel intelectual un aprendizaje, sino también un bienestar social, psicológico, también se ve mucho esa parte. Los niños se involucran con este espacio en la forma en la que ellos llegan y es un espacio libre que les permite como soñar, desarrollar la imaginación, la creatividad, están en otro mundo. Y la biblioteca aquí es muy grande y tenemos diferentes libros. A mí el libro que más me gusta es el de Harry Potter. Y me parece divertido, sí, me da gracia, pues me siento a gusto con ese libro. Sí, me gustaría que la escuela fuera así como la biblioteca. Y pues yo casi no tengo amigos, entonces en la biblioteca consigo más amigos y me gustaría compartir más con las personas del colegio. Muchas veces sí, van a la escuela y hacen lo que deben hacer y normalmente les gusta, ¿cierto? Los niños son, les agrada ir a la escuela, pero les gusta muchas veces aún más visitar la biblioteca, porque es un acto más libre, más de ellos, más de cuando lo necesito por gusto, por placer, ¿cierto? Porque leen cosas por placer, por despertar como su imaginación, sus intereses personales. A pesar de que son muy chiquitos, ellos tienen como sus ideales y sus cosas que quieren hacer en la vida, ¿cierto? Eso es como una escuela, que en la escuela aprendemos a leer y a escribir. Acá las profesoras nos comparten muchas cosas, nos prestan las cosas para que nosotros aprendamos a cuidarlas. Siempre cuando alguien o un vecino nos parece algo, hay que aprenderlas a cuidar porque son ajenas. Yo aquí en esta biblioteca comencé un nivel cero, cero de lengua de señas. Fue muy difícil primero acoplarme y ya puedo comunicarme, no fluidamente, pero sí me puedo comunicar con un sordo en lengua de señas. La teacher que antes estaba acá me enseñó a leer y a escribir. Antes me ponía a hacer el abecedario, antes me ponía a hacer cosas de matemática, nos enseñaba señas de mano. También veíamos películas ahí y aún las vemos, son películas que nos enseñan cosas importantes para nuestra vida y para las otras personas. Hacemos actividades con el profesor Camilo y los otros nos enseñan a hacer las tareas, a leer, a aprender a manejar más los computadores. Yo aprendí a respetar a las personas, a respetar a los amigos, a los compañeros, a hacer buen uso de los libros, a respetar la fila de allá de la sala de internet y tratar el espacio de la biblioteca con el respeto adecuado. Entonces, ves que aquí sí se puede aprender. Vamos a leer el cuento que se llama El Día del Campo de Don Chancho. ¿Quién había visto este libro? Sí, lo he visto ahorita. Para mí, la biblioteca cumple un papel fundamental dentro del desarrollo de la comunidad. ¿Por qué? Porque resulta que los niños, al no tener una guía en casa, al no tener una actividad planeada en casa, el espacio más cerca donde ellos se sienten con la acogida es la biblioteca. Yo siento que es un espacio donde la gente viene, se reúne, aprende. Y yo siento que igual, aunque la gente tenga la mirada de que la biblioteca es un espacio de depósito de libros, pero más que un depósito, es un depósito de conocimiento. Es un espacio donde vamos, nos reunimos, aprendemos, donde es una escuela de muchos aprendizajes, porque acá me entretengo, acá aprendo, acá comparto con los otros, acá me educo, acá le doy al otro. Entonces, es un espacio donde es una escuela de una manera diferente. La diferencia de la biblioteca, de esta biblioteca, la biblioteca de mi colegio, la biblioteca de mi colegio es muy pequeña, muy reducida, y la de acá es grande, bastante para que podamos hacer actividades en diferentes espacios. Y a lo menos en la biblioteca, solo se puede leer y hacer las tareas, y acá se puede leer, estudiar. En la escuela no puede salir del salón, cambio aquí puede rondar por toda la biblioteca. Y allá no se puede hablar duro, tiene que hacer que yo leen en silencio. Y luego sería el aprendizaje que dan los profesores porque son diferentes de acá, porque acá uno puede buscar el aprendizaje, mientras que los profesores ya se lo dan a uno, buscado. Y allá no pueden hacer tareas que tienen que ser en internet, acá sí se puede y entonces ya eso es todo lo que se puede hacer allá. Si yo le dijera a usted, hey Keiko, ¿usted qué cree? ¿Es un niño o una niña? ¿Un niño? ¿Usted qué cree? ¿Mamá, usted qué cree? ¿Niño o niña? Es una niña. Es una señora. Keiko, se llama Keiko Casa y es una señora. Pues el fin de nosotros es olvidar ese paradigma de la educación de manera vertical, ¿cierto? No, aquí lo estamos haciendo todo de manera muy horizontal como pares y como trabajamos en una metodología laboratorio. Entonces cada persona, cada uno tiene algo que aportar en diferentes momentos. No llegamos con los talleres así súper planeados, sino que, o sea, aquí tenemos esto, miremos a ver qué nos va a salir. Esa lógica se ha ido como contagiando de todo lo que llega, porque la idea es que las personas que llegan dan la pauta de lo que se quiere hacer. No hay un día igual aquí. Uno se levanta con una idea y tiene probablemente un cronograma de lo que va a hacer y al final del día, como hoy, por ejemplo, no ha hecho nada de lo que tenía en mente, sino que se la pasó haciendo otras cosas también muy bonitas, muy bacanas. Espero que diga que sí, pensó don Chancho, y para impresionarla decidió llevarle una flor que había cortado por el camino. Rumbo a casa de la señorita Cerda se encontró con su amigo Zorro. Cuando Zorro supo del día de campo le dijo, ¿puedo darte un buen consejo? ¿Ustedes qué creen? ¿Se va a dejar dar un consejo? ¿Usted se dejaría dar un consejo? Sí. ¿Quién sabe qué es un consejo? ¿Qué es un consejo? Un consejo que le dice a un amiguito. Es una recomendación que le hacen a uno para que se evite problemas, ¿cierto? Entonces le dice, ¿puedo darte un buen consejo? ¿Quién hizo eso? Ponte mi hermosa cola. Imagínense. Yo. Zorro diciéndole al cerdo que se ponga la cola de él. ¿Cómo queda ese ser zorro? Desde la biblioteca es un trabajo más libre. O sea, no tan... Que tan oficial o como tan formativo, técnico que tienen las instituciones. Como te dije, pues al inicio los niños, todos en general aprendemos en la escuela cosas porque debemos aprenderlas, ¿cierto? No hay mejor metodología para aprender que jugar. Hay que jugar a vivir, hay que jugar a jugar. Pues, ya que ustedes saben tanto de moda y no les gustó mi capa con mis zapatos, a ti, a ti, a ti, ¿qué piensas? ¿Esto le luce o no le luce? No, tampoco le combina. Entonces, todos tenemos derecho a tomar la decisión de ponernos lo que queramos para sentirnos bien. Lo importante es que nos sintamos bien. Nada, usted. ¿Qué estarías dispuesta a cambiarte de ti misma para que otros te vean mejor? Es una... Choque a los cinco. Es perfecta. Choque a los cinco, sí. Como es, es perfecta. Entonces, aquí estamos en esa apuesta. Estamos en la apuesta de todos los días aprender con los muchachos o con la gente que viene. Porque aquí no hay profesor, somos facilitadores simplemente. Intentamos poner unas herramientas o mediar por unas situaciones, por este espacio, por tecnología o por todo lo que pueda ser necesario. Pero en realidad no queremos parecer los adultos del juego o no queremos jugar a que hay un jefe y hay una secretaria y hay un obrero, sino que todos somos lo mismo. Integración más que todo. Es una parte muy importante en eso, porque aquí convivimos gente con discapacidades, aquí viene gente con discapacidad auditiva, gente sorda. y yo me vinculé más que todo por eso a la biblioteca, porque aquí había una integración de jóvenes sordos y me fui involucrando con ellos, aprendí un poquito sobre la comunicación en lengua de señas y todo muy bien, porque como te digo, una familia, todos compartimos juntos, no hay discriminación aquí, no se discrimina a nadie, todo el mundo es bienvenido a esa biblioteca. Y lo mismo pasa con los niños, los papás tenemos que aprender a hacer un tris más respetuosos con las cosas que a ellos les gustan. Por ejemplo, ¿qué nos pasa con los chicos? A veces sacan una ropa que no combina para nada y se la quieren poner la misma camiseta siempre, los mismos zapatos. No importa que uno sea rico o pobre, o que se vista bien y no se vista bien, no importa el color de piel. Hay que dejar que los chicos también expresen lo que quieren, ¿cierto? Obviamente los papás somos los llamados a apoyarlos para que crezcan con unas ideas muy positivas, ¿cierto? Algunos maestros no le dedican tanto tiempo a los alumnos, nada más dan materias y a cambio acá le explican cómo podemos tratar a los amigos, a las personas y cómo tratamos los libros, los computadores y qué podemos hacer y qué otros días podemos venir y a qué horas abren la biblioteca para venir. Corrió y corrió y corrió a devolver todo lo que le habían pasado. Y corrió y corrió. Después fue nuevamente a casa de la señorita Cerda y golpeó la puerta. ¿Qué creen? ¿Qué va a pasar? Que es muy lindo. Es lindo. ¿Qué va a pasar? Lo va a aceptar. Lo va a aceptar. ¿Ustedes qué creen? Que sí lo va a aceptar. Que sí lo va a aceptar. Y ella pues lo que dice, buenos días, vengo a invitarte a un día de campo. Le dijo, la señorita Cerda lo miraba con terror. ¡Chancho! Gritó ella. ¡Qué gusto me da verte! Hace apenas un instante había un monstruo horrible aquí. Claro que me encantaría acompañarte al campo. Esa pobre estaba destrozada. Queremos generar como esa cultura de visitarnos, no solo también porque vengan y tienen que leer un libro, no, sino que quiero ir a la biblioteca, me gusta hacerlo. Y eso vemos nosotros, que ellos llegan y no les tenemos que decir, no, miren, tienen que leer este libro para que generemos el hábito, no. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres? Muchas veces ellos vienen y no necesariamente van a leer. Vienen a contarnos algo, vienen a que les compartamos algo. Profe, ¿qué hacemos hoy? Profe, ¿qué taller hay hoy? ¿Cierto? Entonces eso es más el gusto y el amor con el que ellos vienen, más que generarles ese hábito obligatorio por la lectura. Yo creo que las cosas más bacanas que ha pasado acá es que todos los días hay algo para hacer y hay algo de juego. La mayoría son como talleres recreativos para diferentes técnicas así de habilidades. Algunos días se trabaja creando videojuegos o algo así. Otros días nos vamos a otras bibliotecas a trabajar como darle órdenes a un pequeño robot que se mueva. Allí es la huerta, la huerta, donde todos ayudamos a sembrar, a sembrar. Más que sembrar, en que ellos se encuentren como una alternativa de traer un poco esas raíces del pasado, de sus abuelos, de la siembra. Mucha de la población que está aquí viene desplazada de otras zonas, así sea de la ciudad o sea de los mismos municipios de Colombia. Y llegan acá dejando atrás un poco esa tradición de la siembra. Y ha sido chévere porque han venido abuelos, jóvenes, adultos y entre todos nos retroalimentamos. La sala de lectura infantil, allá atrás es donde uno encuentra los libros para hacer tareas. Y una oficina para prestar los libros. ¿Y la sala de computadores? La Biblioteca Limón Arnace bajo una iniciativa de la comunidad. Yo creo que eso es lo más bonito que tienen estos espacios, que en realidad no nacen porque hay una ley o un decreto, sino porque la gente lo exige, la gente lo pide. Primero comenzaron con la estructura y luego comenzaron con el techo. Entonces hace 17 años empiezan a gestarse unas necesidades culturales en el sector. Y esas necesidades llevan a que la gente intente hacer cambios, empiece a hacer cambios. Bueno, entonces cuando la primera vez que yo vine acá a la biblioteca me atendieron muy bien, me dijeron que si seguía viniendo, había muchas actividades. Entonces coincidimos con que hay un equipo de trabajo que se está pensando en los laboratorios sociales y que el sistema de bibliotecas ha impulsado un poco a la dinámica de laboratorios. Entonces empezamos a pensar qué tipo de proyecto necesitaba esta comunidad. Empezamos desde el área de cultura digital, haciendo como una transversalización con la lectura. Pero llegó un momento en que nos dimos cuenta de que no era solo lectura, de que no era solo cultura digital, de que no era solo gestión social, de que no era solo biblioteca pública, sino que eran un montón de cosas que la misma gente estaba proponiendo. Entonces nos sentamos a conversar con toda la comunidad o con la mayoría de las personas que pudimos, con mucha gente, y empezamos a detectar que ya había, que la pelota ya estaba rodando. Principalmente la biblioteca la hicieron para convivir con las personas de nuestro alrededor, para convivir con las personas, nuestros amigos y todas las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Que la participación es mutua, no solamente nosotros acá como auxiliares de apoyo estamos ahí, sino que la comunidad participa en cuanto a sus necesidades, preferencias y todo. Entonces eso no se ha perdido ni por conflictos, ni por disturbios, o porque una persona trate, digamos, de dañar el ambiente que se maneja organizacional acá. Siempre ha sido todo muy participativo y esa es la esencia de la biblioteca. A ver, ¿cómo veo yo la biblioteca en un futuro? Por ejemplo, pues el espacio tradicional. Me gustan como la estructura tradicional de la biblioteca, ¿cierto? Con los servicios que tenemos, pero aún como más evolucionados, pero no en el sentido de evolución, que arquitectura y todo ese tipo de cosas, sino en el sentido de evolución en que las familias se concienticen aún más de lo que este espacio los necesita a ellos, ¿cierto? Muchas veces llegan los niños, pero a veces hace falta el papá, la mamá, o sea, que las familias se concienticen muchísimo más de que los niños siempre necesitan ese acompañamiento para motivarse aún más a utilizar estos espacios. Como mi mamá casi no viene a la biblioteca, comparto con ella. Cuando yo estoy anotada en la biblioteca, puedo llevar libros a mi casa, películas y verlas con ella. Y compartir con ella y con mis hermanos. Me motiva levantarme cada mañana y venir hasta acá a ver la sonrisa de los niños cuando te dicen hola, profe. Y así ellos tengan dificultades en su casa, vienen a un espacio distinto, ¿cierto? Y me gustaría que compartieran más conmigo en la biblioteca y en la escuela. Nosotros somos psicólogos, compañeros, profesores, mamás, hermanitos, médicos, somos todo. Entonces eso me motiva a venir acá, me motivarles y contribuir con algo positivo para las personas que asisten. Vamos a hacerle una operación. Me enseñó mi hermano y yo. Hay veces vendo cometas. Primero hago una cometa y la vendo primero. Y así consigo los materiales. Hago por ahí diez cometas. Las llevo todas para el parque y las vendo yo. ¡Franquio, neguio, franco neguio, franco neguio, franco neguio, franco neguio, franco neguio, franco neguio! Pues hay veces que hay guerras y no podemos salir a la biblioteca, que pronto cuando, que cogen los niños y se los llevan, entonces no nos dejan salir casi a las calles. La violencia es, entre guerra, entre nosotros mismos, es pues todos peleamos, competimos por cosas que no tienen importancia y es muy maluco porque a cada rato usted no puede salir, ¿por qué le pasa esto? ¿se ha asustado? ¡Ay no, me van a matar, me van a porrear! Entonces no, es muy maluco porque, por ejemplo, entre la comunidad hay mucha paz y se siente muy bueno vivir con paz. Hay paz por el momento, pero hay que disfrutar de que podemos ir a la biblioteca y compartir y ser feliz. La paz para mí es compartir entre todos, queremos más y tener respeto entre todos, si no tanta guerra, pues no decirle, ay no, es que le vamos a dar duro porque hicieron esto y queremos esto, no. Cada persona es un mundo y el hecho de ver aquí un montón de mundos circulando todo el tiempo, un montón de personas rodando, ha hecho que el conflicto minimice o mínimamente que amortigüe esa realidad que la gente pensaba que no era posible. Ella es colorida, ella es multicolor Sí, los seres humanos somos muy complejos y entonces cuando nos hablan, es muy fácil hablar de todo lo bueno porque uno se está vendiendo, ¿cierto? Cuando uno habla de las debilidades uno intenta ser más cauto, yo creo que una de las debilidades más significativas de este espacio es el tiempo, necesitamos más tiempo para todo, necesitamos menos tiempo administrativo para más tiempo para estar con la gente, necesitamos ser más niños porque a veces rayamos en adultos muchas veces, es muy complejo pero es jugar una doble moral de alguna manera, y cuando uno cae en cuenta o alguien le hace caer en cuenta probablemente ya hizo un daño y desvestirse de eso es muy complejo, yo creo que otra debilidad muy compleja es que a veces subestimamos la capacidad que tienen las personas por cumplir un requisito o por cumplir algo que necesitamos que suceda y cuando caemos en cuenta de eso es algo que derrota, es algo que tristece muchísimo, sin contar las cosas con las que uno no cae en cuenta que hizo mal hechas La biblioteca cambiaría, pero es que ya todo es bueno, entonces no sabría qué es cambiar, qué cambiar porque los libros son muy buenos, los profesores también, la sala de internet también, y todo es muy bueno allá, la limpieza es muy buena, limpian todo Pues por el momento los espacios están bien distribuidos, de pronto más inclusión, ya tenemos la población sorda, falta vincular la discapacidad de visión, también tenerla ahí como de la mano Ya eso es lo único que yo vería como de nuevo, tratar de incluir las discapacidades que son muy rechazadas por la comunidad Entonces no hay centros donde un ciego pueda leer un libro o hacer actividades para ellos No, no, no sabría qué cambiar de la biblioteca, de Punta del Barrio se cambiaría la limpieza de todos porque casi no limpian esto por aquí y tiramos mucha basura y todo eso, entonces cambiaría eso Bueno, yo crearía la campaña antiguo para que las personas convivieran y que no pelearan Bueno, más o menos aproximadamente en el 2012 que llegué a la biblioteca, claro es innegable que existía un conflicto donde había barreras invisibles, donde la biblioteca era como el centro de toda la línea divisoria entre X bando y X bando Y nosotros pues nos dijimos a nosotros mismos que teníamos que ser un centro o un lugar donde no existieran colores, donde no existieran banderas Más que trabajar el conflicto es darle a ellos una oportunidad de que hay cosas diferentes Y bueno, siento que de poco a poco vamos haciendo, somos un espacio que tenemos resultados a futuro Que vamos depositando de granito en granito cosas a la gente, que la gente la tiene, como le digo más adelante Y una salida del conflicto, esperemos que igual muchos chicos, igual muchos chicos han salido de él, ¿cierto? Muchos chicos han tomado otras salidas, han visto que hay oportunidades afuera, nosotros le hemos dado Y esperamos que continúe siguiendo así Esa parte no la hace toda la biblioteca, esa parte la hacen también leyes del gobierno Que impliquen la interacción de la comunidad en procesos educativos, en proyectos educativos Para que ese pensar y ese sentir se cambie La biblioteca, y esta biblioteca, el título la veo, esto es un espacio de encuentro Pero lo quiero ver como un espacio donde se ha construido por los chicos como libre de conflicto Y más ahora que estamos en el tema de posconflicto, que sea una solución a esas problemáticas de violencia que hemos tenido Que sea una biblioteca donde le hayamos contribuido a esas soluciones de dificultades de violencia, ¿cierto? Que de pronto va a tener, obvio, problemáticas, pero va a ser un espacio donde les va a ayudar a la comunidad A ver el conflicto como algo del pasado, ¿cierto? Así la veo Es porque estamos tratando de desdibujar los límites racionales que tienen ciertas cosas A la iglesia se les llama iglesia, al banco se les llama banco, a la casa, casa, a la tienda, tienda y a la biblioteca, biblioteca Y ahí es yo creo que entraría a jugar un amigo de ustedes En cuando, ¿por qué no le preguntan a los niños qué otro nombre pueden tener las cosas? O de qué otra manera se pueden renombrar las cosas Yo me la juego todos los días Por pensar que es posible ir mostrándole a la gente el potencial que tienen las bibliotecas públicas Si en una escuela hay una biblioteca es por cumplir un requisito legal Si en una universidad hay una biblioteca es por cumplir un requisito legal Si en la mayoría de los espacios educativos o formativos hay escuelas es por cumplir un requisito legal Pues a la porra todos los requisitos legales Porque la verdad es que las cosas deben nacer o nacen por una fuerza natural Así como el amor, así como la vida, así como cualquier otra cosa Entonces, si escucháramos un poquito más esa fuerza natural Yo creo que ahí nace todo Ahí deberíamos estar El alma no tiene color Porque yo soy blanco El alma no tiene color Porque yo soy negro Y el alma no tiene color Porque yo soy blanco El alma no tiene color Porque yo soy negro Perciba que el alma no tiene color Ella es colorida, ella es multicolor Perciba que el alma no tiene color Ella es colorida, ella es multicolor Ella es colorida, ella es multicolor Ella es colorida, ella es colorida 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 Ella es colorida, ella es colorida